¡Buenos días! ¡Empezamos! ¡Buenos días! ¡Nos olvidemos de acabar! ¡Hola! 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 ¡Tanando fuerte! ¡Apuntos pequeños! ¡Cantos de comandilla! ¡Corre poco mucho de noche con Mocána! ¡Moc... ¡Ni-ia-nia! ¡Es suerte de abrazar que no muero, niño! ¡Neo un cuento de pensar, no tanto sobre niños! ¡Hola! ¡Cantos pequeños! ¡Cantos pequeños! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!